¿Qué es la pareja? ¿Vuelves a tener algo, digamos, más intenso? Yo lo veo así. Son una necesidad de empezar a modificar eso a través de la voluntad, del ego y demás. Hemos hablado totalmente en estos programas de que los patrones, los paradigmas, los modelos de conducta, los valsos ejemplos, las relaciones insanas. Johnny, que tengas mal trabajo, que tengas problemas emocionales, que tengas una vida no paralela, que tengas emociones y sin sabores, que tú tengas y empieces a trabajar mal, entonces, ¿qué significa? Que vas a empezar a vivir mal porque no estás viviendo en una ley, en un orden, en un plano establecido. Te dejas llevar por las influencias. A veces crees que este signo es así. Luego, a veces cambias por un trabajo. Hay faltos amigos que te llevan. Y es decir, la influencia cósmica, la influencia astral, aprendida, heredada y demás, está sujeta a lo que es una carta astral. Generalmente, hay gente que es muy cibarita, es decir, muy autónoma, muy al instinto, muy a las emociones, vive por ello, se dedica a par y le dicen, a lo espiritual es de viejitos y es aburrido. No, no, no. Entonces, todo el tiempo y toda la vida tenemos que agradecer. Yo se los he dicho hasta el cansancio. El que no alaba, el que no agradece, el que no olvida y el que no perdona, finalmente está su alma caduca. Porque ha hablado el ego, ha hablado los sentimientos. Y entonces las relaciones empiezan a entorpecerse, a endurecerse, a anquilosarse, se petrifican, te hundes, pierdes tu sentimiento y finalmente pierdes el papel de la vida, tus metas se acaban, porque todo el tiempo empezaste a compararte. Ese es el problema del ego. El ego critica, condena, juzga, tiene prejuicios, no perdona, se enaltece y cuando le va muy bien, perfecto y cuando no, entonces se critica. Es decir, todos los trabajos que nosotros hemos vivido se están autoaniquilando. Porque no tenemos la fe, porque no tenemos la confianza, porque dudamos todo el tiempo, porque ignoramos, porque no estudiamos, porque tenemos unas relaciones de insanas, ¿verdad, Jaime? Porque tienes unos vecinos y así es. Entonces, todo el tiempo estamos viviendo un estado insano. Pero entonces, ¿qué pasa, Pedro? Cuando nosotros rompemos el cordón umbilical y te atreves a decir, no al sistema, no a la religión, no a la familia, no a los padres, soy autosuficiente, ¿cómo te dicen? Ay, la oveja negra, el raro de la casa, la persona que no ejerce su camino de vida. Y entonces, tú lo que estás haciendo es romper el juego macabro, morboso, patético, que todos jugamos, para empezarnos, Gerardo, a liberarnos, porque el proceso de culpa empieza por ti, porque no has aprendido a liberarte, porque todo el tiempo hace lo mismo, porque estudiaste una cosa, porque eres subempleado, porque eres desempleado, porque no lograste, porque te comparas a los demás, porque hay 60 millones de pobres, porque tu sueldo mínimo de 60 pesos a diario es bueno. Entonces, no hemos hecho nada, no hemos hecho nada ni para cambiar, ni para estos ángeles que tienen acá, ni para estas veladoras, ni para nadie. Y lo único que estamos haciendo es no modificar, no cambiar, quedarnos estancados, limitados. Estudiaste y ya dijiste, porque medio acabé una carrera, toda la vida se estudia yo, ni hasta la muerte, no es nada más de un librito y terminaste, ¿verdad? Entonces, Jaime, es un proceso de vida, no es de decir, tengo el papel, el papel no te enaltece ni te hace más, ni te los vas a llevar a la tumba, generalmente es el servicio que haces ante la vida. Por eso entonces la pregunta es, Pedro, o es del cosmos, o alguien me lo impuso, o es genético, o es heredado, o es aprendido, es impuesto, o es de mi propia libertad. No, mentira, todo el tiempo estamos padeciendo esas culpas, y esas culpas, ¿se las adjudicas a quién? O sea, a la religión, que al clero, ya a Dios, ya al innombrable, y luego dices, gracias a Dios no existe Dios, porque claro no lo veo, porque no me ayuda, porque pido y no se me da. ¿Se acuerdan que hace unos programas, y un día, ¿sabes qué me gustaría, Gerardo? Hacerles una prueba aquí, vía televisiva, a ver si han aprendido algo. ¿Se acuerdan cuáles son las cinco causas por las cuales pedimos y no se nos da, Pedro? ¿Por qué no dices el nombre de Jesucristo? Porque no dices de acuerdo a su voluntad divina, ni por su gracia, ni a manera universal, ni a manera perfecta, ni bajo su protestante. Es decir, cuando es el ego el que habla, y no es ni al nombre de, ni por beneficio de, ni por el trabajo de aquel, ni por la voluntad, ni a manera perfecta. Es decir, cuando habla el ego, cuando habla el apegamiento, cuando habla los vicios capitales, cuando está sujeto a algo, cuando no eres testigo, cuando te apegas, cuando estás sufriendo, cuando ignoras, temes, dudas, y juega la ignorancia. Un papel importante, no puedes lograr nada, porque entonces tu vida lo único que está haciendo es manipularte, controlarte, hundirte. Eres un pantano, eres un senegal que te estás hundiendo cada día, y en el momento en que te hundas, estos seres ni nadie te van a resolver el problema. Y no vas a esperar la muerte, para que a ver si de allá vas a empezar a ser mejor. Lo que fuiste aquí eres allá, no eres mejor allá de lo que eres acá. Y no creas que estando acá, cuando a morir, te vuelvan más inteligente o mejor. Simplemente eres una copia astral de allá. Y por eso dicen, Pedro, que la gente que muere los ven iguales y hasta más jóvenes, porque simplemente es una copia astral de lo que eres. Cósmicamente no te van a modificar. Eso se gana por derecho de conciencia, por karma, por efectos de sacrificio. Y entonces, todo el tiempo, cuando hagas bien tu trabajo, te sientas en antecido, disfrutes lo que hagas, no le debas a nadie nada. Y como si fuéramos aquí un sindicato, ¿verdad? Y no digo nombres, estás tú teniendo esos controles. Una sociedad, fíjate bien, Pedro, perfecta, no tiene sindicatos. Nada más te digo esto. Una sociedad perfecta es el eslabón del pueblo con autoridad. No requiere intermediarios. Y eso sí, tu vida requiere de intermediarios, Pedro. Pero requiere de tu suegra, de tus hijos, de tu esposa, de tu trabajo, de tus parientes. Y hay de aquel que no tenga intermediarios, porque es el rarito de la casa. Entonces, tú debes de ser autosuficiente, independiente, para que entonces rompas ese juego esquemático del cosmos. Rompas la adivinación o la presagio, o si estás predispuesto, ¿no? Todos nosotros, ¿a poco ya no hay tiempo? ¡Ujale! Bueno, pues entonces, si les gustó el tema, creo yo que podemos seguir jugando con esto. Y no me digan que ya nos despedimos. ¿Ya? ¿Ya quedan cuántos segundos? ¡Válgame Dios, Víctor Segar, 0114, arroba gmail.com! Y ahí se me va la voz, doble 564-2081, porque para las ventas no soy bueno. Adiós. Adiós.